Compañeros, Mauricio Islas, Pedro Damiro, ¿todos fueron buena onda contigo porque eras el nuevo o qué? No, no porque eras el nuevo, sino porque casualmente yo... empecé una relación con Susana y... ¿Mosales? Sí, y ella me presenta normal, vamos a una fiesta. Entonces ellos hacían como entre... tenían sus ceremonias de paz, de amor y todo ese rollo de... se vestían de blanco y yo decía, ¿para qué es esto? Esto a mí no me jala, esto a mí no me funciona. Porque Pedro practica el budismo. Y después de como tres años de yo estar en este bando oscuro, ellos me jalaron para el otro lado. Me jalaron para el otro lado, me empezaron a enseñar la otra parte de la vida, la vida en la cual yo me había descarrilado, me la empezaron a traer. Yo era un tipo... Jesús, yo sé que es fácil juzgar, pero yo era un niño. Ahorita cuando lo ves en retrospectiva, ¿quién con 19 años tiene una experiencia de vida? Si es esto, es eso, si esto es lo que te va a dejar de comer y si es esto o nada, tienes que defender esto a como de lugar. Y ellos me enseñaron que había otro espacio. Oye, y estoy seguro, conociéndote más, lo puedo asegurar, que tienes dos grandes amores de tu vida y la vida de cualquier ser humano cambia cuando nos convertimos en papás. Sí. Tienes dos hijos. ¿Tú estabas ahí? Sí, sí, sí. Tienes dos hijos. ¿Qué edad tiene tu nena? Sofía, siete años, Gael, de tres. Es otro boleto ser papá, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, fíjate que de todas... Mi vida ha sido muy estridente, muy estridente en muchos sentidos. Pero si tengo que escoger el minuto que cambió... ¿Tu destino? Bueno, es en el año 2012, en las 500 representaciones de Perfume de Gardenia, que tú estabas ahí. Así es. Y yo estaba en ese teatro. Y antes de empezar el segundo acto, recibo 50 llamadas. No, 50 es un decir, no, de N cantidad de llamadas. Y cuando veo el teléfono, mi mamá me dice, acabas de ser padre. Y la gente, ¡Camejo, vas, entra, entra, vas! Y yo entraba en el segundo acto vestido de mujer. Era el número que yo hacía, vestido con mi rimel y todo, y mi pose. Y finalmente yo con mis tacones corriendo todo lo que hay. Y mi mamá hablándome, diciéndome todo lo que estaba ocurriendo. Y cuando entro yo en mi diván de Perfume de Gardenia, nada, se me fue todo. Se me olvidó y casualmente fue en Monterrey. Eso de coincidencia, destino. Y nada, me viré y se lo dije, se me olvidó. La sonora santanera empezó y yo no tenía qué cantar, ni qué decir. Y le dije al público, lo siento, se me fue todo el rollo porque acabo de ser papá. Oye, ¿y Gael? Gael es el tigre, el tigre de papá. Tres añitos. Qué maravilla. Tres añitos. Camejo, tienes mucho que darles, tienes mucho que cuidarlos, tienes mucho que aportarles. Tienes dos chamacos que la vida te regaló y son unos diamantes. Hay que pulirlos y hay que cuidarlos y hay que verlos crecer. Conociéndote, sé que lo vas a servir. Darles los principios y valores inquadrantales que mis padres sembraron en mí. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión. El minuto que cambió mi destino. Gracias por ver el video